Bueno, para nuestros amigos del Tomavistas, estamos dando salvas desde la Federación Cantabra de Vela a Juan Sebastián Elcano, desde la isla de la Torre. Y aquí ya están, entrando por la bahía, todos formados. El barco corresponde a las salvas que nosotros les estamos dando. Y nada, estoy seguro... ...de que va a ser una preciosa visita estos días a Juan Sebastián Elcano, con muchas actividades culturales, algunas organizadas también desde la Federación. ¡Gracias!